Hola Futurofanáticos, estamos acá con la previa del partido que van a jugar Atlético de Rafaela frente a Rosario Central. Dos equipos que están bastante complicados, por decir, muy muy complicados. Uno está último, como es Nueva Chicago, con apenas 6 puntos, no pudo ganar en el torneo. Y el equipo de Atlético de Rafaela está 28º con 9 puntos, están en el fondo de la tabla. Un solo partido ganó Rafaela, no salen junto con Arsenal, están en zona complicada. Crucero Norte un poquitito más arriba, pero ahí también. El equipo del Torito de Matadero viene de perder 2-0 frente a Temperley en su propia cancha. Así que no sale del fondo y no gana, así que es un equipo complicado. Y Rafaela perdió 3-2 con Huracán en un partidazo, se lo había empatado, lo había dado vuelta y sobre el final el Globo se lo ganó. Así que son dos equipos que sí o sí tienen que ganar. Si no, ya están muy complicados, se van a quedar en el fondo de la tabla prácticamente todo el campeonato. complicado, sobre todo Chicago, no lo vemos con posibilidades de, por los jugadores que tiene, de levantar. Por más que cambien ya tres veces de técnico, no es una cuestión de técnico, sino para nosotros es una cuestión de plantel. Pero bueno, veremos cómo va hoy Rafael y tiene que ir a jugar a Rafael allá. Pero es un partido que puede llegar a rimar, capaz que puede obtener su primer triunfo, Pisa, Chicago. Porque Rafael es un equipo flojo también, ¿no? Bueno, Rafael a la crema va a ir con Esteban Conde, Joel Sachs, Alexis Nis, Germán Rey, Juan Eluchanz, Walter Serrano, Adrián Bastidos, Mar Ferreira, Guillermo Marino, Ignacio Pusetti y Federico González, los de Leo Estrada, y los de Rubén Forestelo, Alejandro Alonso Sánchez, que es tremendo, porque les salvo un montón de puntos que tiene, creo que se los salvo todo el oso. Marcos Galarza, Lucas Acevedo, Abel Mazuero, Ileandro Caballero, Matías de Federico, Fernando de la Fuente, Ezequiel Benavides, Pablo Ruiz, Luca Valduciel, Idaú Gazale, Nicolás Lamolina, el árbitro, la cancha de la crema, el monumental ahí en Rafaela, hora 16, veremos cómo le va en la feria. Ahora, en cuanto a los pronósticos, Rafaela le vamos a dar 25%, vamos a darle un 60% para el empate, y un 25% para el equipo del Torito, que podría ser este primer partido que gane, porque es un equipo accesible Rafaela, porque es muy flojo atrás, están bastante distraídos, el técnico que tienen no los va a ayudar, porque no es una buena incorporación para el equipo de Rafaela, pero bueno, se equivocan bastante cuando traen técnicos, ya le pasa Cruzero del Norte, le pasa Estudiantes, le pasa también a este equipo de Rafaela, y ahora van a ver el rojo con el peregrino, el que dejó de ir estudiante, cómo levanta. A la derecha te suscribís al canal, abajo tenés para visitarnos en la web, nos vemos en la próxima, gracias, chau.